Nosotros estábamos ahí y él es el jefe, la cabecilla de nosotros, usted sabe. Y él porque ejecutó con la pistola, nosotros lo que estábamos haciendo es el trabajo, nosotros en barqueo. Él estaba barcando de arriba. Pero cómo vino, explícame de principio, cómo viene esto, cómo usted lo contaba, lo contaba tranquila con esa cantidad de dinero. Ah, porque estábamos en necesidad y él es la cabecilla, él es el que sabe de ese plan. Nosotros solamente hacemos lo que el jefe diga. ¿En qué consistía el plan? El plan consistía en que él entrega los chelitos, pero se puso bravo y no quería dar los guaitis, dime. Díjale, tuvo que dar ahí. ¿De dónde sacaron este dinero? ¿Quién fue el dinero? Fue el que lo entregó. ¿Cuánto le llevaron, cuánto? Dice 85, pero no me habían 70, mentira de él. ¿Quién quiere llevar el dinero entonces? El tipo lo dio en la mano. No, toma, toma. Él no quería caminar. ¿Tú no estás a mover? ¿Tú no estás a mover? Estaba un buen día, joder. Fue así que hiciste, los pocos que le dieron, oiga. ¿Qué? Hermano, y tú, ¿qué me puedes decir de esto? Nada, que me pusieron a baquear, imagínate. Y nada, imagínate qué puede ser. Lo que está hecho, ya está hecho. Me pusieron a baquear, yo baqueé y ya. ¿Qué cantidad tocó cada uno? Yo, yo toqué 20 mil pesos de eso. ¿O que gastaste lo tuyo? Claro, con la mujer y de todo para la cabaña. Y entonces, y la pistola, ¿qué pasó? Nada, eso se entregó, la pistola se entregó y ahí todo eso ya. ¿Ustedes se arrepientan de esto? Claro, estamos arrepentidos por imagínense lo que está hecho acá. ¿Y este cuánto tocó más este? ¿Cómo, cómo? ¿Cuánto tocaste? Ah, no, a mí me dieron por un... 20 mil. 20 mil pesos. ¿Va de variar? ¿Y qué hiciste con lo tuyo? Lo mismo que yo hice. Lo mismo que usted hizo, no, a mí se me perdieron. Usted va a gastar, diga, mira. Se me perdieron, se me perdieron, venga, callo. Se me perdieron. Y tú dime, veo que tú estás gozando. Ah, yo, yo soy de Bellavita, Cerro de Papatín, Calle Puro Fuego, Primera. ¿Pero qué hiciste con los 20 tuyos? No, yo no, yo no, yo no, yo no usé ninguno, porque dime, me mandaron de una ver a la policía. Los 20 están ahí, se los vamos a entregar. Están las pistolas y todo. No podía hacer nada. ¿Por qué te hiciste? ¡Hola! ¡Hola! ¡Dónde te estamos! ¿Com можете llamar a hablar? Pues esto. terminaero